Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? Y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? Solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares Esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares Este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares Es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas Dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recordando mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo al cálculo Por ejemplo aquí podemos apreciar que Fátima y Kaeli recargado al día de hoy tienen 219 mil suscriptores Los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan, que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban Aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este canal y bueno vamos a ver qué tan activo se encuentra Por ejemplo su video más reciente lo acaban de subir hace 6 días y tiene más de 21 mil visualizaciones el segundo más reciente hace 12 días con más de 47 mil el tercero con más de 153 mil el cuarto con más de 94 mil y su quinto video más reciente con más de 111 mil visualizaciones hace un mes Ahora vamos a conocer cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este canal y bueno su primer video lo subieron hace un año y tiene más de 616 mil visualizaciones el segundo con más de 522 mil el tercero con más de 524 mil el cuarto con más de 523 mil y su quinto video con más de 220 mil visualizaciones Aquí podemos apreciar mis queridos amigos que este canal apenas tiene un año subiendo contenido Ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares Su video más popular al día de hoy tiene 2 millones de visualizaciones el segundo con 1.5 el tercero con 972 mil el cuarto con más de 964 mil y su quinto video más popular con más de 895 mil visualizaciones Aquí como pueden ver es un canal que ha crecido bastante en solamente un año vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade de manera general en relación a este canal por ejemplo nos dice que al día de hoy tienen 79 videos en total 219 mil suscriptores más de 27 millones de visualizaciones que el canal se creó en México que es de tipo gente y que se creó el 3 de febrero del 2021 que se encuentra en el ranking 1073 en México y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días han disminuido en un 80% versus el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días han disminuido en un 48.9% versus el mes anterior y en este mismo periodo superan las 867 mil visualizaciones vamos a tomar como dato base este último valor para hacer el cálculo recordando que es así como YouTube nos paga es decir con base en el número de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir entre mil recordando que es así como YouTube nos paga el CPM y nos da un total de 867 este dato lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 433 ahora este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno recordando la información que les mostré al inicio del video donde les compartí que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM de mi canal es superior a los 8 dólares mientras que en mi canal secundario es superior a los 13 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por un CPM de 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 1735 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy por tener más de 867 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Play que lo mínimo que puede generar este canal al mes por tener este número de millones de visualizaciones serían 217 dólares como mínimo y como máximo podría generar al mes hasta 3 mil 500 dólares y como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando este canal alrededor de 34 mil 708 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis y así fue no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también una corteada invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video